El reggaetón de alto maleanteo Suena y se escucha con El cautivador recargado Baby te extraño aquí Sabes que yo estoy puesto pa' ti Nadie te reemplazará aquí Aún te quiero ver mami El cautivador Baby te extraño aquí Sabes que yo estoy puesto pa' ti Nadie te reemplazará aquí Aún te quiero ver mami Baby te extraño a ti Sabes que yo estoy puesto pa' ti Nadie te reemplazará a ti Aún te quiero ver mami Me iré al cielo Y ya sé que con otro te veo Es difícil pero no lo niego Espero que seas feliz de nuevo Tantas veces que yo a ti te fallé Te convertí en una rosa con espina mujer Perdí mi tiempo y te perdí a ti también Pero gracias a eso escribo estas canciones Tantas veces que yo a ti te fallé Te convirtí en una rosa con espina mujer Perdí mi tiempo y te perdí a ti también Pero gracias a eso escribo estas canciones Baby te extraño aquí Sabes que yo estoy puesto pa' ti Nadie te reemplazará aquí Aún te quiero ver mami Me desperté Imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné Cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado Y yo sigo solo Pensando en ti Ya no me controlo Otra como tú Puedes que no lo sigas DJ Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Otro feeling me doy por ti Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro feeling me doy por ti Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te maldicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un 100% Y yo ni la mitad te di La mitad te di No dije lo siento Vuelve que me arrepentí Y yo me arrepentí Sabes que yo no soy de prender Que yo soy de lejitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Ahora otro trago me doy por ti Mami, yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti Aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo Cada vez que fumo Y todavía me hacen falta Las esperanzas de que vuelva son altas Dime si ya botaste las cartas Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No excepto que te perdí Y me cambiaste Los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Ella está mezclando DJ Jesús Mez El criminal Si ya está con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Yo fui primero Yeah Todo esto es la mala Tuve que aprender El cenicero lleno Lo cago de prender Y todavía no olvido nada Te lloraba en mi almohada Cuando le da con chingar Nada la detiene Quería ir a la cama Y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más ya te da Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ya está con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Y 300 Soy extraña Mi chava Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui primero Yeah Tú dices que no me amas Pero extraña Es mi chava Tú dices que no me amas Pero extraña Es mi chava Tú dices que no me amas Pero extraña Es mi chava Pero tú dile a él Que antes que todo Yo fui primero La soltera se está moque, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice Ni aunque me tire en el ramo me callo, por eso Sal y perrea, sal y perrea Sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la gala, dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, estima los flow Que yo quiero verlas, abajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembo, baby El cautivador, recalcado Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey No me busco en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas que a casa, ey Ese perro ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit, la parte Mami, tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande Eh, dejo demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me vivo a dos mil, ey En la discobía mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Que a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el dos mil veintitrés Bien cabrón Contigo y un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolo Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudor, un french Y el pato, los munchies De tanto un mariachi Me convierto en itachi En un pH en el poblado Me la comía De ella me quedé enchulado Yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvida Esa noche no la olvida This is the remix Le compré unos panty Mookie no pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty Mookie no pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites How shit Se me cayó el lápiz, baby Quiero que te agaches Si le jalo el pelo No importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tú juegas quedan en game over Si me veo en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Ey, ey, ey Soy el que la despisto Le compro unos pantitos Una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles En este culo Corte a parao caro Y yo facturo Panticitos mosquinos Y acá lo oscuro Ella prenda el pareto Y yo circulo Dale, ponte la bota Y que la anota No domine, vamos a sota Está en el gota Que tengo que sudar La puta gota Y en Colombia tú medita Mamá sota Un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven Dicen que chinga a Karolí Karolí Ey, un chin Todos quieren un chin De la nena de Medellín Karolí que tenemos brinda Como trampolín Le compré unos pantingos Y no pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Encerrado Con este güeputa En el poblado Yeah En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Fría en el ratón Pa' que en la vista le dé Media violenta Quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo perfume Abajo le huele a jabón La niña no fuma Pero quiere vender un bron Los días son cerrados Esto parece un maratón Tiene novio Por eso no quiere comprometerse Pero él no le da Así como yo le doy Yo compro un juguete Porque cuando él no esté Me piense Y también Me compro unos pantingos Que no pa' que modele Y un perfume boom Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado En el PH y en el colón Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pichea Porque yo soy un caché La dejé mojadita Vuelta a flow triple H Te canto el perdón Y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby Tú eres la más dura Y tú estás Loca con el niqui niqui Perreate desde los tiempos de wiki wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no Siempre claro que sí Loca con el niqui niqui Perreate desde los tiempos de wiki wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no Siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Los dos encerrados Lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Joviendo ese culo baby tienes el don Ta pedo y pa' permiso me jopido perdón Están viciado Wow, wow, encerrado en el penjao Wow, wow, con la vista del poblao Wow, en el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty musquinos pa' que modele Y un perfume bomb Ay, que rico vele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pecho en el cola Me compré unos panty musquinos pa' que modele Y un perfume bomb Ay, que rico vele Tu eres el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el cola DJ Jesús Vez Si me pierdo, tú bajas, wey Este problema viene de la high Tú desapareces y después caes Después caes Luego te llamo pa' ver la que hay Y me dejes macho que la high Y me dejes macho que la high Te despides bye Como pa'l sky Otra vez con tu mierda Don't kill my vibes En vez de este problema no es de mi side Por ahí yo ando rula y pura vida, my ¿Tú quieres joder? Bueno, búscate otra broma No eres bienvenida en esta zona La clásica llamada Cada vez que toma Vuelve y se pega Yo no le pongo goma No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Me pongo en silencio como un teléfono Ya no me importa si vienes o no Me llamo porque la disco, la canción sonó Subió una historia y no me mencionó Tú no me mencionas, así yo no te sigo Igual fuera del Instagram, tu historias son conmigo Celebra mi birthday y me grita mal nacido Comienza molesto y termina encima mío Si quieres joder, bueno, búscate otra broma No eres bienvenida en esta zona La clásica llamada Cada vez que toma Vuelve y se pega Yo no le pongo goma Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Dime en qué estamos Dime en qué somos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono No, no, no Michael Martínez Michael Infante Michael Infante Creadores Se puso bonita pa' que lo viera lo que se perdió Se puso más linda, me lo dijo Dalek Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente, ella tiene palé Las fotos que tenía contigo ya las borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Fan número uno de esa baby en TikTok Que le digo Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta bella no va a dar que más ninguna explicación No, súbele volumen a esta canción Pa' que, pa' que entienda que el que tenga tienda Que la atienda, si no que la venda Porque llega la leyenda y te va a doler Cuando vea a ese niño por la calle Con su flow que es criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Ella con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita ya subió un video Ella está muy rica pa' violar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega Es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún bobo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo quiera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Caute, caute, yeah, 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 yeah El cautivador recargado. El cautivador recargado.